Me dice Naraná y yo contesto a Miquel No tengo más a pan que siesta con tu jure Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz Me dice Naraná y yo contesto a Miquel No tengo más a pan que siesta con tu jure Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz Reír, soñar, andarse de luz, vivir en Santa Cruz Un aragán, un aragán, tiene en el alma que me eche luz En el amor y en la paz, de ser vivos y en motacú Un aragán, un aragán, tiene en el alma que me eche luz En el amor y en la paz, de ser vivos y en motacú Yo soy el trasnochador, un ando en la oscuridad Y en esta noche de amor voy buscando la luz de tu dulce mirar Porque el pasado se fue, levándose la canción Del corazón en aquellas románticas noches que no olvidaré La guitarra es un poco claver, perfumando el secreto jardín De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí Solo tiene el aroma de un grato placer y el rubor de la luna de abril Por eso sigo mi bien, durante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el nacer, perdido el amor Por eso sigo mi bien, durante y trasnochador Huyéndole a mi dolor, perdido el nacer, perdido el amor Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón Tienes la virtud y el perfume de la adoración En tu cielo azul, las estrellas hablan del amor Noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya, tierra querida, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, tierra querida, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz Y decirte que te amo dulce candita flor de Santa Cruz El pueblo de que está por llegar el final de su estirpe primitiva Lo sacan de su hábitat y así a lugares extraños lo han llevado Y su indomable raza quedó tan sola en el ocaso final Mitos y leyendas solo han quedado de esos guerreros de tradición La raza yuki por siempre perdurará La raza yuki no morirá nunca jamás La raza yuki no morirá nunca jamás La raza yuki no morirá nunca jamás En la pieza de Poroco la costumbre no han sufrido tan Dios Las carreras de caballo, la riña de gallo y el pato enterrado Con el fuego de sortica, el hocho del toro y el palo en cebao Son costumbres del oriente, tradición cruceña de esta población Todos se visten de blanco para ir a pesejar, con corbatas coloradas, zapato manaco para estrenar Después de la algarabía la euforia llega a su fin Y no hay uri que termine sin golpes y se armela de San Quintín Me gusta la pieza de Poroco su sabor Porque me recuerda de antaño lo mejor Y con su bandita de alegría singular Se complementa así el color nativo de ese lugar La pieza de mi pueblo tiene la alegría de este carnaval El baile, las caricias, todos se confunden, se alegre con paz Bebamos por el pueblo, salta, dice un calma, tomemos salud Que todos hacen la copa y nadie me diga, espérate aún La fiesta de mi pueblo tiene la alegría de este carnaval El baile, las caricias, todos se confunden, se alegre con paz Bebamos por el pueblo, salta, dice un calma, tomemos salud Que todos hacen la copa y nadie me diga, espérate aún Cuando toca la banda de su ilusabera Y los camas despiertan de su borrachera Se arreglan la melena y con su pelada salen a bailar Y después de alegrar, otra vez a tomar Se arreglan la melena y con su pelada salen a bailar Y después de alegrar, otra vez a tomar Cuando acaba la fiesta, camas y pelar De bailar y tomar he sacado, todos quedan chupado Se arregló un palpa urich y es casi bien chueco Pa' después de mañana ir al choqueado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!